En Sevilla en el tren yo viajaba a estudiar que te haces hasta Cifrancés. Al momento de pasar por la palma, en el tren caminaba y sin clase otra vez. A tomar del chacachá, del chacachá del tren, las feministas hoy de buena otra vez. Y no vamos a parar hasta que haya paz, hasta que las mujeres consigamos la igualdad.